Yo te veo bien. Ah, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, si él me da el ok, ¿estamos en ok? Estamos en ok, vamos. Hola, ¿cómo estamos? Estamos con Mario Pazic. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, muy bien, con muchas ganas de, bueno, finalmente estar en Mendoza, que fue donde llegamos para empezar a promocionar en esta semana toda la gira por la zona. Así que, bueno, esta noche nos tocan el Enjoy en Mendoza y con mucha expectativa. La vida es realmente un viaje. Rodolfo Rani, Mario Pazic, Aeroplanos. La expectativa de que también la gente se sienta representada y sienta con Aeroplanos. Sí, la gente se siente representada. Son dos personajes que son ya gente muy mayor que está charlando en un día que no es cualquiera, porque es un día donde a cada uno de ellos les pasa algo, les sucede algo, tienen algo para decirle al otro que va a significar una bisagra en su vida. La gente viene con la expectativa de ver una obra, bueno, con algunas garantías, sí, Gorostiza, Rani, Pazic. Y, bueno, vamos a verla. Y resulta que se mueren de risa, no porque nos hagamos los graciosos, sino porque por lo que sucede, por lo que es Carlos Gorostiza como autor, que es impecable, es uno de nuestros próceres. Y luego, cuando viene el momento de la emoción, están lo suficientemente flojos de haberse reído, que, bueno, vuelan los pañuelos, sino porque estén bailando. Sí, es muy redonda para dos actores que ya llevan años en esto, poderla representar es fantástico. Y la pensamos para viajar, y estamos viajando. Sí, y están cansados. Mirá, cansado es el traslado. Yo decía el otro día que, ay, tengo ganas ya de hacer la obra otra vez, porque es lo que nos descansa, porque es el camino que sabemos recorrido, que nos depositamos en el juego, que es el para qué del actor, ¿viste? Bueno, aparte viajamos, pero disfrutamos mucho con lo que pasa. Dame el bolso. Déjate de romper la pelota, no con la plata es de ello. ¿Qué pasa? Dame el bolso. Esa plata viene a mí. Y en esos 13 años, cuando comenzaste con la faceta actoral, ¿qué fue lo que pensabas hacer en tu vida? Si era realmente lo que querías, o qué te dijo, yo quiero ser actor. Mirá, a los 13 años yo tengo algunas señales de que ya me empezaba a inquietar todo este asunto. Empecé apenas un par de años después a estudiar bien y a profundizar. Había llegado a hacer, antes de los 15, algunas obras en el club y todo eso. Pero no puedo detectar una voz que en un momento dado yo estaba durmiendo y entonces me dijo, serás actor. La verdad que la vocación no viene tan correcta. Sí entiendo que fui sensible a las distintas señales de la vocación. La vocación viene de la voz, la voz que nos dice hacia dónde. Después viene la profesión, que es el profesar, hacer un acto de fe. Yo no quisiera ser tan místico para con mi laburo. Yo prefiero bajarlo a tierra y hacerlo palmo a palmo. Fue por esos años que fue algo que me agarró de las solapas y me llevó hacia mi lugar donde era muy feliz. Para, me estás diciendo que dragaron y dragaron y no encontraron el cuerpo del punto ese. Pero, ¿para qué mierda toqué a un juez? ¿Para qué? Máquina de mierda. ¿Con qué actor que has trabajado o director te ha sentido más cómodo o te gustaría volver a trabajar? Mirá, no es porque estemos en la actualidad, pero con Rani nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien sobre el escenario porque los dos hemos abarcado... Lo descubrí oyéndolo a él responder en algunos reportajes que casualmente estaban cerca mío o cuando hablábamos juntos en algún reportaje. Los dos tenemos un registro como muy amplio de la paleta. Los dos nos gusta la comedia y hemos hecho cosas más profundas, más importantes, más serias. Los dos tenemos como un halo de... Nos salen bien los malos, ese tipo de cosas. Por supuesto que me estoy dando el gusto ahora. ¿Con quién querría volver a trabajar? Bueno, ya es imposible por el momento. Porque Alfredo Alcón, yo lo acompañé en dos obras. Tuve el placer de ser su hijo en La muerte de un viajante, en una propuesta que se hizo hace unos 25 años. Y también en Hamblet, cuando él la hizo para el San Martín. Con Patricio Contreras, que la hemos pasado muy bien en una obra monumental, que también la trajimos a Mendoza, esperando a Godot, que es una de las obras más importantes, tendría que decir, del siglo pasado. Suena raro todavía, pero es así. Sí, 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 somos todos, todos conocimos el siglo pasado. Busco sentirme cómodo, porque cuando estoy cómodo es cuando sale lo mejor de mí. Cuando sale lo mejor de mí es lo que mejor recibe la gente. ¿Se entiende? ¿Cuándo me estás dando? Vos no me estás dando nada. ¿Qué estás delirando? ¿Vos viste que me dio algo a mí? ¿Qué? ¿Y qué personaje te deja cómodo? ¿De bueno o de malo? A mí me gusta jugar. Si me creen, mejor. Hace dos años salía un malo malísimo, que era Farsantes. Un tipo jodido, muy jodido. Pero actualmente, a la persona que ejerce esta profesión, a mí me resultaba, me daba placer, pero no porque. No, 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 no. No estaba revolviendo la olla. Claro. Pero me daba placer que la gente me dijera, usted sabe que me da alergia, me saca sarpullido, quiero cambiar el canal porque no puedo soportar. Y se acercaban con la complicidad de haberme visto en comedias y haber podido hacerlos reír y todo eso. Es el juego. ¿Del público siempre también reacciona en función de un personaje que estés haciendo por el momento? Reacciona con el personaje. Esto es lo que yo te digo. Puede disociar. Ya es una carrera tan larga y con tantos colores, como te decía antes, que ya no es que le sorprende. Ay, cómo, ahora hace una cosa cómica y entonces, viste, lo rechazan. Hay actores que han elaborado su carrera de una manera que no le aceptan, que no le aceptan que sean malos, por ejemplo, ¿me entendés? O que ellos inconscientemente salen con un cartelito abajo, subtitulado, que dice, pero tan malo no soy, y se les filtra. Yo no ando con cartelitos debajo advirtiendo a la gente que no soy yo. Ya es un juego que yo en principio acepto y entiendo que la gente también. A vos los premios que has recibido, ¿te han cambiado en algo? He recibido algunos premios. He recibido muchísimas más nominaciones. Uy, se la han pasado. Yo tengo un premio por nominaciones, mirá. La verdad que, qué sé yo, siempre es un halago, también uno puede decir, la nominación también. Ya me siento contento de estar en esta terna de ocho, pero es relativo, ya de verdad no es por alardear, pero el premio mayor es, esta es una obra donde de verdad, te lo puede decir cualquiera que la haya visto en estas funciones que hemos tenido, pero el público se para y aplaude de pie. Y bueno, entonces, ¿sabés qué? Bueno, agradezco y entonces le dedico este premio al público que vendrá, qué sé yo. Un saludo a Boomerang y que vuelva, ¿no? Lógico. Por primera vez, juntos en teatro, Rodolfo Rani, Mario Pasik, Aeroplanos, una obra de Carlos Borostiza.